Sí, se inició aproximadamente en el mes de febrero del año 2011 por una persona que pidió reserva de identidad por miedo a represalias, que se hizo presente en la brigada de investigación, yo en ese momento prestaba servicio ahí, informando de una situación con el dueño y encargado del cabaret de Macachín, Chichashow. El encargado era Julián Greer, que hoy día está fallecido, y el dueño, el señor De Luca. Él hacía referencia a que había personas, mujeres, precisamente, ejerciendo la prostitución y que había menores de edad dentro del pueblo, no las hacían ejercer la prostitución dentro del cabaret, pero sí en el pueblo. Esa investigación duró unos meses, con diferentes diligencias, diendo como resultado un allanamiento en el mes de agosto del mismo año. ¿Qué pudieron recabar en todos esos meses de investigación en cuanto a medidas probatorias? Tuvimos como principal medio de investigación una intervención telefónica, donde se pudo obtener diálogos entre el señor Greer y, bueno, diferentes personas donde conversaban de chicas, de qué lugares frecuentaban, de qué otros cabaret eran los que se iban rotando, en Saliqueló, en Guaminí, todos aparentemente propiedad de Luca. ¿Había una rotación de mujeres? ¿Estas mujeres que venían desde afuera? ¿Cómo ingresaban? ¿Qué control se hacían en la localidad del mismo? Y algunas eran extranjeras, otras eran de Argentina, no de Macachín, no locales, digamos. En eso por ahí consiste el delito, que sean originarias de otro lugar, que obviamente tienen muchas cuestiones de vulnerabilidad y sufriendo un desarraigo de la familia y del lugar de origen se incrementa la vulnerabilidad. ¿Y en esas intervenciones telefónicas, ahí donde aparecen en escena, aparece el intendente, aparece el jefe de la policía que están imputados también en esta causa o quiénes aparecían? Yo no recuerdo con exactitud diálogos con ellos precisamente. Sí que esta persona agraria llamaba a la municipalidad y a la comisaría, por ejemplo a la comisaría para ir a fichar a las chicas o para consultar si podía abrir un fin de semana que era feriado. Y con la municipalidad lo mismo, para ir a confeccionar las libretas sanitarias y bueno, lo mismo de los horarios y qué días podía abrir y qué días no. Digamos, se habla de una supuesta connivencia con el poder político, con el poder policial. También, ¿esto tuvieron presiones usted al momento de investigar? ¿Se le dio vía libre recursos para poder avanzar? Sí, sí, por supuesto que tuvimos vía libre para la investigación. En todas las causas que se lleva adelante tenemos el apoyo y el absoluto tanto de la justicia como dentro de la institución. ¿El lugar tenía habitaciones también? Sí, tenía habitaciones, lo que era el cabaret, y a su vez había casas contiguas que eran las que se le otorgaban a las chicas para vivir. Las habitaciones que estaban en el lugar eran las utilizadas para efectuar los pasos con los clientes. Realizado por usted por la investigación, que llevó varios meses, ¿qué resultados para usted en cuanto a las pruebas conseguidas son contundentes en estos delitos que se están imputando a estas personas? Yo creería que sí, porque si no, no hubiese llegado al momento actual del juicio. Supongo que sí.